El Partido Comunista evaluó el cuadro de escalada de violencia. La ultraderecha fascista nacional e internacional viene desarrollando, viene poniendo en juego en contra del proceso político bolivariano y que como todos sabemos ha generado enormes efectos en víctimas humanas, en pérdidas económicas y por supuesto como centro fundamental de esa escalada tiene que ver con el derrocamiento del gobierno del presidente Maduro y por supuesto la reconquista del poder en función de retomar el poder en función de sus viejos privilegios. En ese sentido el Partido Comunista denuncia en estos momentos la presencia de tropas de la OTAN en las costas venezolanas. Una fuerza multilateral de la OTAN integrada por, multinacional integrada por países como Canadá, Estados Unidos y países europeos que en combinación con otros países del Caribe vienen desarrollando unos ejercicios militares que a todas luces nos indican que se están preparando las condiciones para una intervención sobre la soberanía nacional. Con el argumento de unas supuestas operaciones o maniobras militares para atender lo que ellos llaman desastres naturales los desastres marítimos que nos indican a nosotros que esos desastres marítimos son atendidos o deberían ser atendidos fundamentalmente por fuerzas de carácter civil, es decir, como son desastres naturales nos parece muy sospechosos que precisamente sean efectivos militares, de tropas militares, sobre todo de los países de la OTAN los que se estén encargando de atender este tipo de desastres. Sospechoso en el sentido de que para nosotros lo que está en juego es la preparación de condiciones propicias para una intervención militar en Venezuela. ¡Gracias!